¡Presentamos! ¿Cómo estás, cómo estás, cómo estás, cómo estás, cómo estás? ¿Cómo estás tu luna de miel? Tu corazón está muy contento, tu corazón está muy contento Que el mío amarga más que el ayer, que el mío amarga más que el ayer Si muy bien que todo ha terminado, si muy bien que todo ha terminado Desde el día que tú te has casado, desde el día que yo te has casado El recuerdo de este gran amor, el recuerdo de este gran amor En mi pecho ha quedado grabado, en mi pecho ha quedado grabado Si muy bien que todo ha terminado, si muy bien que todo ha terminado Desde el día que tú te has casado, desde el día que tú te has casado El recuerdo de este gran amor, el recuerdo de este gran amor En mi pecho ha quedado grabado, en mi pecho ha quedado grabado Bueno, 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 bueno Casado, casado se encuentra, y el soltero feliz estará Porque puede encontrar en la vida, poco a poco la felicidad El casado, casado se encuentra, y el soltero feliz estará Porque puede encontrar en la vida, poco a poco la felicidad 7, 28, 28, 28, ¿dónde estamos, Alex? En la rinza Sí, señor Nos vamos a la artesan Y nos vamos a ir A Zaragoza El casado, casado se encuentra, y el soltero feliz estará Porque puede encontrar en la vida, poco a poco la felicidad El casado, casado se encuentra, y el soltero feliz estará Porque puede encontrar en la vida, poco a poco la felicidad Un pasito, chale, chale Otro pasito, chale, chale Un pasito, chale, chale Otro pasito, chale, chale Sí Salud, salud, que eres jugante, ese rinza Ya no pasa, ya no paso, ya no paso, ya no paso, ya no paso por tu esquina Ya no paso por tu esquina Los caminos a tu casa, los caminos a tu casa Van cerrado con el pina, van cerrado con el pina En tu pecho y en tu falda En tu pecho y en tu falda Como un niño me dormía Como un niño me dormía Sin pensar en que ese cariño Sin pensar en que ese cariño Hoy pronto se acabaría Hoy pronto se acabaría ¿Dónde son los solteros? Todos los solteros con las manos arriba Todos los solteros con las manos arriba Arriba, 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 arriba los manos arriba Arriba, arriba los manos arriba En tu pecho y en tu falda En tu pecho y en tu falda Como un niño me dormía Como un niño me dormía Sin pensar en que ese cariño Sin pensar en que ese cariño Hoy pronto se acabaría Hoy pronto se acabaría Si acabó nuestro amor Vengo bien a tu carita Luego me pongo a pesar ¿Cómo serías mi novia Para podernos casar? Y no venga tu carita Luego me pongo a pesar ¿Cómo serías mi novia Para podernos casar? Ores y mujeres Sentado 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 ¡Hueva! Somos ya, 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 somos ya ¡Eso! Y no viene a tu carita, luego me pongo a pensar ¿Cómo serías, mi novia, para podernos casar? Y no viene a tu carita, luego me pongo a pensar ¿Cómo serías, mi novia, para podernos casar? Báinalo así, búzalo así, báinalo así, báinalo como pueda Báinalo como pueda, búzalo como pueda, báinalo como pueda Búzalo como pueda, mi amor ¡Ay, ay, ay! Y ahora, donde le pongo Para él y vi La laguna Voy a amanecer a una carana Voy a amanecer a una carana Llevando a mi novia, juntos con su hermana Llevando a mi novia, juntos con su hermana ¡Ay! Yo quiero a mi novia, me gusta su hermana Yo quiero a mi novia, me gusta su hermana Con las dos quisiera llegar a la cama Con las dos quisiera llegar a la cama No sé qué me pasa, qué está sucediendo Oye No sé qué me pasa, qué está sucediendo A mi cuñadita no lo estoy queriendo A mi cuñadita no lo estoy queriendo A mi cuñadita no lo estoy queriendo Por andar con mi cuñadita no lo estoy queriendo A mi flaca y un paro Que no te pase eso, Alex Udo ¡Vamos! ¡Vamos! Una mujer movida en la cintura En la cintura, en la cintura En la cintura Nama la cintura Nama la cintura Ponga la cadera regula Ponga la cintura Ponga la cintura Ponga la cadera En la cintura En la cadera, qué bonito No quisiera que les pase lo que me ha pasado a mí, por andar con mi cuñada a mi novia yo perdí. No quisiera que les pase lo que me ha pasado a mí, por andar con mi cuñada a mi novia yo perdí. Un abrazo a la gente de Chiclayo, a la gente de Lima, Perú. ¿Dónde está la gente de Ciudad de Dios? ¡Se ve! ¡Oye! ¡Sí, sí, 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 bailando! ¡Sírveme lleno! Yo perdí a mi amor tan bello, yo perdí a mi amor tan bello, eso no voy a negar, eso no voy a negar. ¿Vuelves a los varaderos? Me quedé tan solo y triste, me quedé tan solo y triste, en mi soledad llorar, en mi soledad llorar. Regresa cariño mío, regresa cariño mío, que si te no sé vivir, que si te no sé vivir. Si no estás junto a mi lado, si no estás junto a mi lado, de pena puedo morir, de pena puedo morir. Regresa cariño mío, regresa cariño mía. Que sin ti no sé vivir, que sin ti no sé vivir Si no estás junto a mi lado, si no estás junto a mi lado De pena puedo morir, de pena puedo morir Que te ni te he cometido, que perdí a mi amor tan bello Eso pudo sucederme, por darme de carandero Que en delito he cometido, que perdí a mi amor tan bello Eso pudo sucederme, por darme de carandero Mira cómo gozan las mujeres, cómo gozan Mira cómo gozan las mujeres, cómo gozan Son bateadas las mujeres, son bateadas Son bateadas las mujeres, son bateadas ¿Dónde están los barones? ¿Dónde están los barones? Salud, salud, eso ¿Quién te ni te he cometido, que perdí a mi amor tan bello? Eso pudo sucederme, por darme de carandero Que en delito he cometido, que perdí a mi amor tan bello Eso pudo sucederme, por darme de carandero Y este es el super sensacional Solido 2000 Hoy acaba ese año, pues hace de los suaves Hoy, hoy nace de los suaves Dale, dale Así, así Ricos éxitos con Santiago Guerrera La voz dulce, la voz dulce de San Juan Delito